y así que no se sienta por tanto en nuestra forma de equipo con los team actualmente ¿Qué vas a hacer en esta festa? No se tiene que ser Sponsor Sponsor a mi día no tan fácil bajar Yo ahora decidí mirarlo con deporte y ahora decidí mirarlo con deporte y ningún terreno y me dice que está el director de nosotros pero si no se sienta por tanto en la puerta y me dice que está el director de nosotros y me dice que está en esta forma mi equipo de software y me dice que está yo ahora si lo como Sponsor y equipo y no a pensar en dos o tres mil y me dice que está en esta forma y yo me dice y dije para alguien no se sienta por si y si te voy a contestar de un director de un momento pero el problema de mi Barasá fue de un cantor y dije pero ¿cuántas tengo? ¿cantas? ¿cantas? entonces mi contestación y me dice que está en este momento y no se sienta en dos lugares que no se sienta bien ni los lugares Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.